El ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, sigue todavía batallando con una causa insólita. Es por una conexión de luz durante un acto político en Gualeguay. Pero quién mejor que Luis Erro para que nos explique de qué se trata esta causa y por qué llega a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia con un recurso extraordinario. Por 101 pesos. Sí, una causa que debió haber quedado no nada, terminó con este trámite tan insólito. Desde la Radio Pública, Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez. ¿Cómo le va, Erro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Por esta causa insólita del medidor de luz, cuéntenos, resúmanos, ¿cómo nace, qué es lo que acusa a la justicia y por qué se llega hasta el Superior Tribunal de Justicia con este tema? Bueno, este es un pedido de medidor que me hace la concejala en ese momento y hoy diputada Mariela Tasistro. Por escrito lo hace el municipio porque está formando una comisión de mujeres, un consejo de mujeres. iba a formar. Entonces me solicito un medidor, le entrego un medidor y durante la permanencia de ese medidor en manos de la Comisión de Mujeres, digamos, se hace un acto, un acto, en ese momento creo que era Raúl Ibarrañegui, Raúl Riganti y no sé quién más. Ah, y Kremer de Busti, que eran los candidatos a diputado nacional. Entonces se hace un acto ahí afuera del local, en la parte de afuera del local, en la vereda, durante una hora y media, y esa es una denuncia que hace un exsecretario del intendente Jodor, hace una denuncia penal diciendo que hay peculado de servicio por haberle dado a un partido político una hora y media a un medidor. El gasto total es 101 pesos, pero en realidad el gasto de electricidad es de 7 pesos. Bueno, nosotros, el partido político es una institución sin fines de lucro y creo que como intendente estaríamos prácticamente obligados y facultados a darle este medidor, de hecho, Juan José Bailo lo hizo cuando Macri se reunió con Sanz en Gualeguaychú, le brindó el teatro, le brindó la luz, el teatro de Gualeguaychú, que es municipal y demás, y no hubo ningún inconveniente. Pero bueno, insólitamente hubo un fallo en contra que nos condenó a inhabilitación perpetua por estos 7 pesos, por estos 101 pesos, inhabilitación perpetua y dos años de prisión. Bueno, apelamos, por supuesto, Casación confirmó, como lo suele hacer en los pedidos del fiscal García, confirma Casación y bueno, íbamos ante el Superior Tribunal a esperar que se haga justicia, por supuesto, y se revoque esta sentencia. No fue un comentario al azar este que hace usted. La Cámara de Casación Penal confirma las hipótesis acusatorias del Procurador General Jorge García. ¿Por qué lo dice? Porque siempre lo hace, porque siempre lo hace. Usted sabe que... Bien, usted sabe que el fiscal Gamal Taleb, que es quien va a llevar la acusación en la audiencia que se va a realizar el lunes ante la sala penal, dice que en realidad no fue una hora, dos horas, sino que el medidor se mantuvo activo durante una semana. Activo durante una semana. Mirá, nosotros no estaba en poder del municipio en ese momento el medidor. En ese momento el medidor había salido de la esfera del municipio y lo tenía el Consejo de la Mujer, donde se reunían ahí en ese domicilio. Se reunía el Consejo de la Mujer. La verdad es que no salió ni una semana ni nada. Lo que está acreditado es una hora y media y no está acreditado que salió de ahí tampoco. Así que la verdad es que es todo muy confuso. Lo que es cierto es que la diputada Tassistro, en su momento concejal, declaró que lo pidió, que estuvo en manos de ella, que todo lo demás. Así que es una causa totalmente insólita. ¿Cómo será, Ricardo, que te interrumpo dos segundos, que yo como intendente, después de que me pasó esto, solicito autorización para poner un medidor, para darle un medidor a la doctora Alicia Kirchner, que estaba por venir a Gualeguay, a una plaza pública. Solicito ante el Tribunal de Cuentas que a ver si me autoriza, porque es un acto político. Y el Tribunal de Cuentas me dice que sí, que la verdad que no solo se lo tengo que dar, sino que es prácticamente una obligación, porque es obligación de los intendentes fomentar los partidos políticos, que son la herramienta electoral. Erro, ¿y por qué cree que la causa de usted, decíamos, comenzó en 2009, tuvo condena en 2016, la Cámara de Casación confirmó la condena en 2017, y luego se apeló y ahora se llega a esta audiencia del lunes que viene? ¿Cómo cree que avanza esta causa que por una cuestión tan mínima y hay otras causas más importantes en la justicia que parece que no caminan a esa velocidad? ¿Qué opina de eso? Es una persecución política de parte del procurador de la provincia, que en acuerdo prácticamente, diría que posiblemente en acuerdo con el exdiputado Hernán Vitulo y exsenador Hernán Vitulo, que era un acérrimo rival nuestro políticamente, internamente. Esto nace acá, en el seno de Gualeguay, y por supuesto que se traslada el procurador con un total apoyo, y que es amigo de Vitulo porque lo ha dicho prácticamente públicamente, el procurador, son amigos, que prácticamente por eso, no solo esto, la verdad que en otras tengo sobreseguimientos, pero están en casación por el caso del sonido, una persona que escuchó mal el sonido del carnaval y fue y denunció, y bueno, por supuesto que el tribunal ya eso no lo podía dejar pasar y dictó el sobreseguimiento, pero fue apelado por el procurador general y ahora está en casación el tema, está en casación, y seguramente, como saben, en casación siempre hacen lo que el procurador dice. El dirigente Hernán Vitulo casi nadie ya lo ubica, en Gualeguay seguramente es más conocido, pero en la capital no, y usted habla de una relación de amistad con el procurador, ¿esto tiene cómo probarlo? ¿De dónde surge esta aseveración? Bueno, surge de mucha gente que lo ha escuchado del boca del procurador decir que él es amigo de Vitulo, que él es amigo en reiteradas reuniones y reiteradas oportunidades, Vitulo se ha hecho presente al despacho del procurador, entonces, sin duda que existe una relación de amistad, sin duda, y si uno analiza también la gente que ha entrado en el tribunal, en el tribunal generalmente han entrado los punteros de Hernán Vitulo, han entrado a trabajar en tribunales acá en Gualeguay, y es más, con jueces y fiscales tiene una estrecha vinculación en el caso de Vitulo, ¿no? Ahora, quien está complicado es el procurador, también tiene un pedido de jury que lo está analizando el jurado de enjuiciamiento, ¿qué opina de esa presentación que hizo el abogado Carlos Regiardo? ¿Cree que le falta algún punto más para denunciar al procurador? Son diez causas, son diez causas. Yo creo que, bueno, la causa del juez Rossi es prácticamente un hecho que yo creería que no deberían zafar de esa situación, pero también yo creo que hay posibles causas que se vienen contra el procurador. No te olvides que nosotros tuvimos también un allanamiento por error de la justicia. La causa de Omar Benvenuto, la desaparición. Y la causa de Omar Benvenuto, en el cual reconocen un error, pero en realidad allanan sin la causal objetiva que hay que tener para allanar el domicilio. Y la verdad que nadie se hace responsable de esto. ¿Pero en qué quedó? Usted hizo una denuncia, pidió... No, el hermano. El hermano. Bueno, pero digamos, hubo una presentación. ¿En qué quedó esa investigación respecto a la actuación de los fiscales? Y todavía está ahí, todavía está en veremos. Hay una inconstitucionalidad, me parece que planteada, porque este hecho el fiscal de Gualeguaychú decidió abrir a prueba, pero cuando volvió la causa a Gualeguay para abrir a prueba, el fiscal de Gualeguay la volvió a apurar. Porque la verdad que hacen lo que quieren, en resumen. La fiscalía hoy está Dios, yo creo que está el fiscal y después está Dios. La verdad que es así. Entonces, el manejo es muy arbitrario, muy arbitrario, muy autoritario, y creo que Entre Ríos se debe a otra cosa, ¿no? Creo que nosotros como hombres políticos también debemos aceitar ciertas cuestiones para que estos manejos no sigan ocurriendo. ¿Cree que tiene que ser removido el procurador García? Creo que ya no tengo dudas de que tiene que ser removido el procurador García. Pero eso va a ser, yo creo que a las causales de Reciardo se van seguramente a sumar algunas causales más. No se va a quedar ahí, porque tiene varias causales que van a ir de camino también, ya le digo, a buscar la remoción de García por causas que han sido totalmente arbitrarias de parte de él, ¿no? Perfecto. Bueno, Erro, muchas gracias por esta comunicación con la radio pública y vamos a estar atentos a cómo sigue este tema en la sala penal el lunes, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que se haga su justicia, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo teníamos a Luis Erro, ex intendente de Gualeguay, que tiene esta presentación el lunes ante la sala penal, donde va a pedir que se revoque esta condena que tuvo en 2016 por esta causa del medidor, ¿no?